¿Qué es la victoria? 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 Bueno, nosotros tenemos que aprovechar y disfrutar al jugador y a la persona que ha llegado. Yo creo que el jugador no está aún al 100%, yo creo que tiene un cansancio físico normal. Al final lo que te pone en forma es el ritmo de la competición. Pues está claro que nos ha dado, nos da muchas cosas. Es todo lo fácil que ha sido integrarse en el grupo, ¿no? Parece que es uno más y eso es muy importante. Y igual que no pensamos cuando va, lo que va a pasar dentro de mucho más que no sea Manresa, vamos a ir pensando partido a partido. Y ahora mismo lo tenemos. Pensamos en utilizarlo y como él ha dicho en darlo todo por este equipo. Y llega un momento en que lo que tú no puedes controlar ya no debes ni de pensarlo. Y por nosotros trabajar con él para ser mejor equipo y la gente que pueda disfrutar de este grandísimo jugador. Valencia Basket Club, desde 1986. Viu l'esperit taranja.